Buenas tardes. Saludos cordiales. La necesidad de educar al pueblo y al pueblo peruano es evidente y era evidente a comienzos del siglo XX, cuando la conciencia social se fortalece, y es en este sentido que se formaron las llamadas universidades populares, que eran iniciativas muy loables, iniciativas nobles y desprendidas, pero que lamentablemente no fructificaron por la radicalización del conflicto político. Recordemos que el aprismo se enfrenta al poder establecido. Y esto no es un... Yo siempre he tratado de comprender por qué allá de la torre permitía que sus correligionarios, los apristas, no hicieran de las suyas. En realidad, porque para conseguir el poder, para alcanzar el poder, y a muchos seguidores de Haya de la Torre no eran hallistas, no eran pacíficos. Y entonces el Estado peruano, los gobiernos de Leguía, de Sánchez Cerro, del Mariscal y del Mariscal Oscar Raimondo, entre otros, de Odría después, tuvieron que reprimir con violencia al aprismo. Pero toda violencia que se realizó en nombre del APRA, yo afirmo, fue ajena al espíritu de Víctor Raúl, y eso es sin idealizarlo, ¿no? Porque Víctor Raúl en realidad quería alcanzar el poder, pero quería... Víctor Raúl tenía también un ego natural, ¿no? Y es que era cuestión... Él era el presidente natural del Perú, él quería ser presidente por aclamación, ¿no? Por aclamación popular. Porque si Víctor Raúl hubiera alcanzado la presidencia, otra sería la historia del Perú. Y claro, definitivamente, Víctor Raúl y sus correligionarios es una historia, ¿no? Y es una cuestión de hipótesis tratar de elucidar cómo habría sido el gobierno del APRA bajo la presidencia de Víctor Raúl, ¿no? Si Víctor Raúl hubiera podido controlar a los termocéfalos, que al final de cuentas fueron los que tomaron el control del partido, lamentablemente. Porque la idea del APRISMO, la idea de Indoamérica, la idea de un tercer camino, de un camino de auténtica autonomía, de independencia, es una idea que no ha perdido vigencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo tener tendencias social... tendencias demócratas, demócratas cristianas, por muchas razones, pero siempre reconoceré el valor del pensamiento de Víctor Raúl. Y algo que hay que recordar y que valdría la pena recuperar es el alto respeto, yo repito, el alto respeto que se sentía antiguamente por el rival político. Lo digo porque si vemos los niveles del discurso político en la actualidad, y no solo en lo que digo, en las repúblicas bananeras, no solo en Sudamérica, sino en los Estados Unidos, es que los... fue increíble la campaña presidencial, la campaña electoral, cuando rivalizaron Donald Trump y Hillary Clinton. Es que no se perdonaban nada, se decían de todo. Rebajaban el nivel del discurso, se insultaban, ¿no? Era una cosa... Y los debates presidenciales, que son un formato... que son un formato yanqui, que son un formato norteamericano, y que se ha adaptado a los países... satelitales. El debate presidencial era una forma, una plataforma para presentarse como una persona alturada, con nivel, con cultura, ¿no? Pero después terminaban insultándose, terminaban diciéndose de todo, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? No, uno siempre tiene que tener respeto al rival político. Es como en el fútbol, que yo no voy a... no voy a humillar a mi rival, si gano 5 a 0, no lo voy a humillar, porque sí, bueno, 5 a 0, porque sí, o sea, mi victoria es tanto mayor y tanto más valiosa, cuanto más valioso y capaz sea mi rival. Si yo gano 5 a 0 o 20 a 0 contra una selección, entonces, vamos a decir, pues fue la selección de por allí, de una barriada, ¿no? Entonces, mi victoria no tiene ningún valor. Pero si, por ejemplo, digo, he ganado 2 a 0 contra una selección que fue muy fuerte, que luchó, que tenía talento, que tenía talentos, entonces, mi victoria es es valedera, ¿no? Y lo mismo con el rival político, ¿no? Si el rival político es alturado, si el rival político es... no tiene nivel, y tiene fuerza y tiene argumentos, entonces, tanto mayor importancia tiene mi victoria, tiene el hecho de haberme sobrepuesto. Eso hay que, hay que, hay que considerarlo. Y el, la pérdida de respeto por el rival político se debe a una sencilla razón, es que no, el objetivo no es el Perú ni mejorar las cosas, la situación de la gente pobre o de los peruanos, ¿no? Sino el objetivo es alcanzar el poder, es decir, alcanzar el poder a toda costa y defenestrar y aplastar y chancar, ¿no? Entre comillas, chancar a todos los rivales con el objetivo de lograr el poder, de lograr el ejecutivo y bueno, y si es posible también el legislativo, el parlamento, ¿no? Pero ese objetivo de querer solo alcanzar el poder demuestra que esa labor política no es una labor desinteresada, no es una labor por el bien común, sino es por el partido tan solo, ¿no? En cambio, antes, ¿no? Los partidos veían la necesidad, ¿no? Incluso los termocéfalos del APRA veían la necesidad de hacer coaliciones, de hacer pactos, ¿no? De respetar al otro, ¿no? Y claro, y tanto más, cuanto más culto el, la contraparte, cuanto más culto el otro partido, ¿no? Tanto, mayor importancia era el nivel del discurso. Por ejemplo, ¿no? Era sabido que un buen diplomático, un buen, una persona muy, muy alturada era, en el APRA era León de Vivero para hacer pactos, para conversar con los otros, ¿no? Porque los otros eran radicales. No, 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 no quiero mencionar nombres para no desprestigiar a gente que ya está bajo la tierra, pero es que ha habido gente que ha hecho mucho daño a la idea, a la idea del APRA, ¿no? Mucha gente aprista que no ha sido aprista, que no ha sido verdaderamente, que no ha sido, que no han sido personas demócratas, sino que solo aspiraban a alcanzar el poder, ¿no? por el poder mismo. Entonces, ahí primaba la ambición. y vemos que el primer gobierno del APRA fue un encumbramiento de la ambición y de la codicia, ¿no? Porque 50 años que no hemos podido gobernar, ahora vamos a comer, ahora, ¿no? Etcétera. Y, y bueno, se hizo y se deshizo, pues como, como si el Perú fuera, ¿no? Como si el Estado peruano fuera, pues, un banquete, ¿no? Una repartición, ¿no? Y perseguir en el siguiente gobierno, Fujimori no hizo, no hizo grandes esfuerzos por, por fiscalizar el gobierno anterior, en parte porque su ascenso al poder se debía a una, a una secreta colaboración entre, entre el partido saliente y el, y su movimiento, ¿no? Cambio, ¿no? Cambio 90. Vuelvo, para resumir, ¿no? Respetar al rival político, es algo, es un principio de la democracia, yo he, hay varios aportes míos en castellano, ¿no? Sobre qué significa la democracia, ¿no? ¿Qué es el terrorismo, ¿no? Historia del terrorismo en el Perú, etcétera, y, eh, son artículos, o son, eh, ponencias que no son, no son visitadas con mucha frecuencia, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, eh, yo ya cumplí con, con mi aporte, ¿no? qué lindo halcón, acabo de ver un halcón, qué hermoso halcón, ¿no? O sea, el espíritu demócrata vive del respeto, el respeto de aquel que piensa distinto de uno, del rival político, político, ¿no? Porque, no, no es, el partido político no es el fin, no es un fin en sí mismo, sino el partido político está en servicio de la democracia, un partido político democrático está en servicio del, del, del país, no es,